¿A dónde vas? Me tengo que ir Marichuy. No, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque necesito que hierme. No, pero ¿por qué te vas a ir? Yo no he hecho nada. Por eso, porque no has hecho nada. Marichuy, ya me voy. ¿A dónde vas? No, no te vayas. ¿Cómo que no Marichuy? Es que esto no es opcional. Esto es de que me tengo que ir. ¿Cómo no te vas a ir? ¿A dónde vas? Marichuy, no me detengas, por favor. No. Ahora sí, irán a ese reminador. Sí, por la chica. Fíjate que. Que me tengo que hierro inmediatamente. Además, pues, está bien. Está bien un hot dog, correcta. Como para estar descontando aquí contigo. O sea, ven perro caliente para que me entiendas. No te vayas, pero ¿por qué te vas a ir? ¿O tienes otras? ¿Tienes otras? ¿Otra? No, tengo muchas. Pero como cara yo... No, pero no te vayas. Yo no te estoy corriendo. No es necesario que tú me corras para yo irme, Marichuy. Encina, que no me detengas, por favor. Que ahorita tengo que irme inmediatamente, por favor. No, no te vayas. ¿Eh? No te vayas. Por más que me regues, me tengo que ir. Aunque me pidas perdón y eso, me tengo que ir, Marichuy. No sé de qué me tengo que pedir. No, yo ya voy a hacer de comer. Yo voy a cambiar, pero no te vayas. No, me tengo que ir. Como que era este. O sea, no, para que te lo explico si no lo entenderías. Encina, que... Es que me tengo que ir, Marichuy. Porque tengo... No te vayas. Hola. Oye, tengo que ir allá con mi camarada de paquetería a México. Oye, que, 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 pues, voy a mandar estas cositas para México. Y, pues, este, allá para el rancho. Allá, una, baby. ¿Qué tú? Luego te explico. Este, y, pues, tengo que mandar esta mochileta. Ajá. Ya ves que él manda paquetería para todo México, toda la República Mexicana. Ah. Y, pues, es con mi compa Juan Gaspar de paquetería a México. A dejarle estas cositas. Este, y, pues, ahí les tenemos un mensaje a todas las ciudadanías. Si quieren mandar cositas, mochilas, televisiones, refrigeradores, lo que quieran. Es más, hasta la abeja, si ya no la quieren, aquí la mandan pa' México con él. Jejeje, hijo de la chica. Bueno, estas son las ciudades donde mi compa, este, estará próximamente por ahí. Ahí está en Arlington, en Dallas, en Athens. En, en, ¿cuál vieja usted está? Este dice, en Jacksonville, en Lundfling, en Akadoshes, en Henderson, en Marshall, en Longview, en Kilgore, y, este, Victoria, Texas, el Campo, Wharton y Rosenberg. Por allí, este, le vamos a dejar aquí etiquetada su página, este, hay pa' que la chequen y también le vamos a dejar su número de teléfono, no hay pa' que le echen un, un cablecito. Todas las le dan las tesas, este, justo, no, este, ay, todo aquí, todo eso, sí. Y, próximamente, se va a extender más a otras ciudades, allá, este, pa' otras ciudades, ahí, luego, les informamos, mientras, este, ahí, le dejan un mensajito, si quieren mandar cosas, a toda la República Mexicana, este, recomienda. La décima, después, compa, te ocho, valvo y la madre, hijo, la chica, ahora sí ya me largo.